En el 2006, la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales instauraron el segundo jueves de marzo como el Día Mundial del Riñón. El 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica, pero no suelen darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado y los únicos tratamientos a realizar son la diálisis o un trasplante de riñón. La buena noticia es que detectar cualquier mal funcionamiento en los riñones es muy sencillo, solo basta un simple análisis de sangre y orina. Esta conmemoración sirve para generar conciencia entre todos los habitantes del mundo, para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones. El lema para este 2021 es viviendo bien con la enfermedad renal. En el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, contamos con el servicio de nefrología, con personal altamente capacitado en la atención de problemas renales.